¡Suscríbete al canal! Bueno, por el principio, ahí estábamos en algo que lo han hecho con Mario, hablando de la primera deuda que se tomó en 1822, entre 1822 y 1824 con Rivadavia. Está por cumplir 200 años la primera deuda externa argentina. ¡Qué contentos se van a poner ellos! Sí, la van a celebrar. Con la Casa Paring Brothers de Londres. Es muy interesante la previa, que tiene que ver con todo lo que estamos viendo, ¿no? Donde se debate en la legislatura si hay que pedir un préstamo externo. Y hay un par de diputados que son calles de Buenos Aires, como Gascon, por ejemplo, que dice, ¿por qué vamos a perder deuda externa si tenemos superávit? Y entonces el ministro Manuel José García, de Rivadavia, dice, para entrar en el mercado financiero mundial. O sea, como dice hoy... Para entrar debiendo plata, digamos. Yo creo que acá hay una clave muy interesante, que es, a veces nos enojamos con la cosa de lo corto, y hay algo más importante. Todas las experiencias neoliberales, que son la libertadora, la dictadura, el menemismo y el macrismo, endeudaron a largo plazo, digamos. Con un objetivo mucho más importante que lo inmediato, más allá de las cuestiones políticas de ganar una elección o no, era la cosa de condicionar absolutamente al país, ¿no? Una política económica que no pueda ser otra cosa que obedecer los planes del fondo. Claro, eso también es una dependencia política a largo plazo, ¿no? Exactamente. Es un plan a largo plazo, como decía Rodolfo Walsh, el plan de hambre a largo plazo, donde a vos ya te condicionan, y por más buena voluntad que tengas, le pasó a Alfonsín, ¿no? El post-dictadura, por ejemplo, la cuestión de que estás tan endeudado y tan apretado a establecer estas políticas que plantea el fondo. La Argentina, recordemos, entra al fondo en 1957-56, al año, a pocos meses de la libertadora. Perón se había negado a ingresar al fondo, el fondo se crea en 1944, ¿no? Los acuerdos de Bretton Woods, que es un organismo internacional impuesto por Estados Unidos, en el cambio de paradigma entre la libra y el dólar. Estados Unidos empieza ahí a tener un peso más importante, tiene poder de veto, y entonces la Argentina empieza en el año 56 a aplicar estos programas del fondo, que son siempre iguales, ¿no? Es decir, por un lado, control salarial, liberación de precios, control impositivo, con una idea muy interesante que es contener el consumo interno, que la gente consuma menos, se liberan divisas y esas divisas se pueden aplicar al pago de deuda, ¿no? Esto es permanente en los planes de fondo. ¿Y en ese momento en qué otros países lo habían hecho? Lo hicieron en montones de países. Pero el último fue récord para Argentina. El récord para Argentina, esto nunca se había pasado. El préstamo fue récord, hubo un préstamo muy importante que se suele omitir, que se le dio a De la Rúa, que fue el megacanje, poco antes del desastre, que lo tramitó Cavallo, que fueron 30.000, creo, millones de dólares, que fue muchísimo dinero que, por supuesto, no se pudo pagar. Este hubo que renegociarlo. Y este es un préstamo récord absolutamente. ¿Alguien los controla, el Fondo Monetario? Bueno, esto es una cosa muy interesante, ¿no? Que tampoco circula tanto, ¿no? La complicidad y la corresponsabilidad, que son las cosas que están planteando ahora. El fondo es corresponsable absolutamente por haber prestado este dinero. Porque después te controlan, después te controlan, pero parece que en ese momento no hubo control en el momento de dar este préstamo. Si no se podía, ¿qué iban a hacer? De hecho, van a hacer una revisión ahora y se va a anunciar la revisión, digamos, de la forma en la que se concedió este préstamo. Casualmente, el 20 de diciembre de 2021 se va a conocer ese informe, ¿no? Exactamente, 20 de diciembre, día trágico del 20 aniversario del 2001, que, bueno, todos recordamos lo que pasó, ¿no? Así que yo creo que es interesante esta idea de que la cosa es mucho más complicada y mucho más tremenda, ¿no? Que es la idea de tomar deuda como un condicionante político. No solamente como un salvataje o un salvavidas. Hay una cuestión ideológica. ¡Gracias! 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 Gracias.